¿Qué es la igualdad de género? Es importante mencionar la historia o acontecimientos de cómo se dio la discriminación hacia las mujeres y cómo situaciones han venido arraigando este problema. Los griegos sostuvieron que las mujeres éramos inferiores al hombre por naturaleza. Los romanos nos concedieron un estatus social bajo. Algunos padres de la iglesia dijeron que solo el hombre fue creado imagen de Dios. Pablo prohibió que enseñáramos a la iglesia en la Edad Media por tener un gato, ojos verdes y tomar infusiones de hierbas. Ya éramos consideradas como brujas. Con la Revolución Francesa no cambió nada y Olimpia de Gausses, quien abogó para que las mujeres no reconocieran nuestros derechos, fue considerada delincuente y llevada la guillotina por donde robes. En 1804, con el Código Civil Napoleónico, se nos delimitó al hogar como único recinto de que éramos dignas y así a lo largo de la historia se nos prohibió el voto. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, pero nuestra participación a nivel laboral es menor que la de los hombres. La violencia doméstica va en aumento. La violencia sexual se hace presente en las noticias a todas horas. Aún a pesar de todo, no debemos dejar de lado lo diferente que somos a los hombres. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando una mujer da luz a un hijo, se le da un tiempo de periodo de descanso, pero es mayor a la del progenitor que es el padre. En los primeros años se siembran las actitudes que se desarrollarán en la adolescencia de tu hijo. Este es un punto aún más importante. Por esta causa, mira cómo puedes ayudarles a crecer en equidad de género. Número uno, ama a tu hijo o hija por lo que es. Dale todo tu amor de un modo verbal y no verbal, o sea, gestos, miradas, sonrisas, abrazos, por el simple hecho de ser quien es. Número dos, ten expectativas positivas independientemente del sexo. Tienes todo el talento para ser un gran bailarín de ballet. Estoy segura de que serás una excelente bombera. Número tres, resalta sus características personales, positivas. Como disfruto de tus ojos color café tan dulces. Te he mencionado que aprecio tu esmero por mantener los juguetes en buen estado. Te felicito porque aunque no has tenido un buen día, fuiste capaz de compartir una tarde de juego con tus primas. Número cuatro, enseña a disfrutar de los logros alcanzados. Mira qué hermoso te ha quedado ese dibujo, qué maravilloso, cuánto has ahorrado. Has vuelto a bañarte solo, qué felicidad. Evita la discriminación en función del sexo. Número uno, invítalos a colaborar en las tareas del hogar. ¿Sabes Tomás hacer un panqué? Puedes hacerte útil cuando tengas hambre y ya no estés cerca de ti. María, puedes darle una mano a tu padre, tómese rodillo y ayúdalo. Número dos, apoya la igualdad de oportunidades. Tu hermana también merece jugar fútbol. Número tres, evitar el uso de expresiones sexistas como estos de maricas o solo un hombre puede hacer aquello. Número cuatro, asume que los varones pueden ser pasivos, temerosos, tiernos, hogareños, seductores y lindos. Y por último, número cinco, asume que las niñas pueden ser fuertes, valientas y decididas igual que los hombres. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Que tengan una linda tarde y que les vaya bonito.